DJ Pantera DJ Pantera La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas Tu ya vuelvo, no me bajé ¡Ay no más! T-G-G-F Es el llamador, es el llamador Pura Guadalajara 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 Viene la bruja, viene la bruja Viene la bruja, viene el rayón Y la encambrada, ya está en mi corazón ¡Pontera! ¡Pontera! Viene la bruja, Eve, Eve, Eve Nantes a los bosomiros Para todo el mundo, solo por la paz El sábado por la noche, volvió a soltar el tapón En la fiesta con viajera, un negro se apareció Un palco de mamarón, un chico pa' que se vea Que se vea la pareja, mientras el negro me asoló Que se vea la amanecida, hay bailando cumbia y no mando yo Vuelve a poner, esta es la cumbia del rey Álvaro Cagón El rey Álvaro, un chico pa' que se vea Que se vea la amanecida, vuelve a poner Esta es la cumbia del rey Álvaro Cagón El rey Álvaro, un chico pa' que se vea Que se vea la amanecida, que se vea la amanecida Hágale una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Báilete el ritmo que es la pura sabrosura Muévete mi negra que tú haces candela pura Porque bailando te derrina donde quiera Por esa gracia que te mueve tu cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un pase pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Estás escuchando a un DJ Pantera San Luis Potosí San Luis Potosí Bienvenido a un niño Que suene la conla Que suene mi fan Que suene la boca, que suene el timbal Que suene la ponga, que suene el bimbal Que suene la ponga, que suene el bimbal Que suene la ponga, que suene la ponga, que suene la ponga Te necesito como a mi, si no abandones mi amor Que me dejó a ti, como yo sobreviví, necesito tu calor Para ti es abandonarme, para ti es abandonarme Llevándote, sentimiento llevándote Para ti es abandonarme, para ti es abandonarme Llevándote, sentimiento llevándote, sentimiento Como Leila y Leila Desde las redes de la hora, para ti es abandonarme Y tu aditorado se sigue siendo... ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! T.J. Pantera